¡Ahí está, hijo! 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 ¡Y ahí, viejo! ¡Es para acá! ¡Hasta aquí, viejo! ¡Salme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡AHí está, pelao! ¡Ahí está, pelado! A ver... Vengas, por acá, la señora vamos a bailar un samateado ¡De este lado, por favor! Eh... Lo común que se hacen las fiestas de este lado están listas, que nos indiquen por ahí un poquito por favor, vamos a esperar un poquito un momento, vamos a esperar que se acomoden, que se alisten, en esta noche señoras y señores vamos a la gente le envía una parada chino ¡Ajá! ¡Hasta parece que es de Rabunco, mijo! ¡Que nos da Reyes! ¡Que nos da Bando! ¡Pues a Caputo, sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 La luna salió, llegaron los callonazos Cuando te besas visto, llegaron los callonazos ¿Qué tal la tierra temprana? ¡Caile de la Huacha! ¡A mi copa! ¡El chicharronero, hijo! ¡Ahí está, mijo! En esta noche, ¡el aplauso que lo escuche! ¡Qué bonito que la daba en esta noche! ¡Qué bonito son las fiestas! A ver, vamos a esperar por ahí que salga por ahí la gente en esta noche Para llevar a cabo la huanancha en esta bonita ocasión Vamos a esperar que se suban las señoras, señoritas Para llevar a cabo esta bonita huanancha en esta noche, señoras Y queremos escuchar el grito de las mujeres de Amunco ¡Que se escuche fuerte! ¡Ay, chingadre, no vas! ¡A ver, no vas, compadre! ¡Y el chiflido de los hombres también, ¿por qué no, compadre? ¡El chiflido de los hombres! A ver, compadre, yo digo que las mujeres son las que ganan Yo digo que las mujeres son las que ganan Vamos a ver ¡El grito de las mujeres! ¡Ay, las mujeres silvan ahora! ¡Ah, chingadre! Oye, recordarle que mañana que estaremos de regreso Mañana estaremos aquí de vez, primeramente Dios Nos veremos las caras de mañana, primeramente Dios Con audio de Contreras Sound Primeramente Dios Mañana, aquí nos vemos, ¿eh? Claro que sí Porque se fastidien Ahí está, muchachos Bueno, la buena música de la banda San Rafael Ahí está, muchachos Se va a pasar, mi amigo, la ternera Y un jinete que lleva por ahí una lesión En el brazo izquierdo El toro por ahí, llegó al desegarlo Hay que, por ahí hay una monedita ¡Vamos, muchachos! La música de ganancha, mi hijo Venga a este lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a San Rafael! ¡Vamos! ¡A la SuperMG! ¡Felísimo Roy! ¡Yo te compasigo! Ahí estamos, amigos ¡Aquí nos viene! ¡Fuera SuperMG! ¡Felísimo Roy! ¡Ahí está, muchachos! ¡Gracias por ver! 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 Muchachos y vente Váyanse al estando Váyanse preparando ya No queremos que nos duelen los viernes ¡Vamos! Váyanse al estando 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 Váyanse al estando